Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 8 de septiembre. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús reveló en una crónica cómo la dictadura de Daniel Ortega asaltó y desalojó por la fuerza a su comunidad de sacerdotes, que vivían en la residencia Villa Carmen en Managua el pasado 19 de agosto. Los religiosos relataron que volvían de una eucaristía y almuerzo cuando se encontraron con una patrulla policial, 15 policías con uniformes de campaña, encapuchados y con armas de guerra. En esa residencia vivían seis sacerdotes que estaban a cargo de la Universidad Centroamericana UCA, que había sido clausurada y confiscada días atrás tras ser acusada sin pruebas por el régimen de ser un centro de terrorismo. La Compañía de Jesús confirmó que el rector de la UCA, el padre Rolando Alvarado, salió del país por puntos ciegos, mientras que 11 sacerdotes decidieron permanecer en el país. Los jesuitas dijeron que para ellos es una gracia de Dios experimentar lo que buena parte del pueblo ha vivido, que es la total indefensión ante el abuso del poder por parte del gobierno. Periodistas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala han sido obligados a exiliarse por los ataques al periodismo independiente por parte de los gobiernos de sus naciones en los últimos años. En el Día Internacional del Periodista, Confidencial habló con los nicaragüenses Jennifer Ortiz y Aníbal Toruño, los guatemaltecos Michelle Mendoza y Juan Luis Font y la salvadoreña Mariana Belloso, quienes relatan bajo qué circunstancias tuvieron que abandonar sus países y sobre los momentos difíciles que han tenido que atravesar por el exilio forzoso. Todos tienen en común la persecución y ataques por parte del Estado, liderado por Daniel Ortega en Nicaragua, Nayib Bukele en El Salvador y Alejandro Yamatey en Guatemala. Lea sus historias en Confidencial.digital. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal proyecta un crecimiento de 2.1% para 2024, menor al 2.4% que pronostica para 2023, lo que marca una tendencia a la desaceleración después del 3.8% registrado en 2022 por el Banco Central de Nicaragua. Un economista explicó bajo condición de anonimato que aunque Nicaragua crezca un 3.5% como pronostica el Banco Central, esto no representa nada en términos de bienestar para la población, que necesitaría un crecimiento de entre el 8 y el 12%, sostenido para experimentar mejores condiciones de vida. La Cepal llamó la atención de variables como la inflación, la deuda pública y la recaudación de impuestos, que deberán ser revisadas con detalle en lo que resta del año. Nicas Migrantes de Confidencial creó una guía de los cinco consultorios jurídicos que brindan atención gratuita a migrantes en Costa Rica como respuesta a las constantes consultas de sus usuarios. Además de publicar noticias, reportajes e historias, Nicas Migrantes cuenta con una columna quincenal llamada Papeles en Regla, a cargo del abogado especialista en migración Daguer Hernández, quien creó una guía para dar todas las herramientas e información a los migrantes en Costa Rica. Los consultorios gratuitos identificados por Nicas Migrantes son el consultorio jurídico de la Universidad de Costa Rica, el de la Universidad Lasalle, el Servicio Jesuita para Migrantes, IAS Costa Rica y el Centro Municipal para Migrantes. En Nicas Migrantes de Confidencial puede encontrar todos los detalles y la información de contactos de estos centros.